Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Hermanos, qué alegría saludarles un programa más para cada uno de ustedes, una entrega más en su programa Pa'lante con Cristo. Y en esta oportunidad me encuentro con nuestro hermano Ezequiel. ¿Qué tal? Estamos aquí en el pueblo muy reconocido, el pueblo de Guararé. Cuando nos hablan de este pintoresco lugar, lo asociamos con la Virgen de la Merced e incluso también con el Festival de la Mejorana. Así es, padre. Un hermoso lugar al que hemos visitado el día de hoy. Y nos hemos trasladado hasta este lugar para llevarles a ustedes mucha información sobre este hermoso pueblo y sobre muchas entrevistas que hemos realizado para ustedes en todo este recorrido. Es así que hemos llegado a este hermoso templo donde nos ha recibido el párroco, el padre Juan Solís, párroco de este hermoso distrito, ese hermoso pueblo, pero también donde nos va a compartir la riqueza de este mes, como mencionaba Ezequiel. Me he dedicado a resaltar, valorar nuestra identidad de la familia. Continuamos, hermanos, con este subprograma y en esta primera entrega le vamos a brindar a ustedes uno de los temas más hermosos, pero también teniendo como base uno de los documentos más insignes, más importante, más relevante para colocarle algunos verbos, donde usted y yo debemos conocer cómo es el derecho canónico. Ahí están las leyes también de nuestra iglesia, todas las normas, decreto, parágrafos, artículos, donde nos muestran todo el dinamismo que debe ejercer o lo que debemos nosotros como iglesia acatar. En esta oportunidad nos vamos a ir a los capítulos donde nos hablan del matrimonio, de la familia, casualmente este mes que estamos celebrando. Por tanto, les invito a empaparse de este gran contenido que el padre Juan Solís nos va a regalar. Recordemos que es un tema amplio y de una manera, a grosso modo, este sacerdote nos lo va a presentar. Y sé que a ustedes y yo nos va a servir de provecho para nuestra acción pastoral, para nuestra vida cotidiana y para nuestro desenvolvimiento en nuestros hogares. Ánimo, hermanos, y compartamos con este sacerdote. Mis queridos hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el matrimonio y la familia. Aquí estamos en el Parque Viviana Pérez de Guadarré, frente al estrado de la Reina del Festival de la Mejorana y a mi espalda, el templo, Nuestra Señora de las Mercedes de Guadarré, nuestra patrona. Y comenzaría yo, primero agradeciendo al Señor por esta oportunidad que me da para compartir estas reflexiones. La iglesia no improvisa, la iglesia no inventa nada. Si pensamos en el sacramento del matrimonio, allá apenas en el capítulo segundo del Génesis, ahí está casi toda la doctrina del sagrado sacramento del matrimonio. Usted se acordará que Dios creó a Adán. Luego de la costilla de Adán, formó a Eva. Y cuando le presentó Eva a Adán, Adán dice, Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y formarán los dos un solo ser. Mucho después, Jesús va a agregar una frase, con la que se completa toda la doctrina del sagrado sacramento del matrimonio. Jesús dirá, de modo que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Allí está la doctrina del sagrado sacramento del matrimonio. El matrimonio es una alianza, es una alianza realmente. ¿Entre quiénes? Entre un varón y una mujer. No hay otra posibilidad que la sociedad actual, que los organismos internacionales digan otra cosa, que lo digan. Pero no existe otra posibilidad. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio, mire, de toda la vida, está ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole y fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. Ese es apenas el primer canon del derecho matrimonial dentro del código de derecho canónico. Lo primero, el matrimonio es una alianza. ¿Entre quiénes? Entre un varón y una mujer. No hay otra posibilidad. Y ese matrimonio o esa alianza entre un varón y una mujer es un consorcio de toda la vida. Y está ordenado a dos bienes. El bien de los cónyuges, porque quienes se casan, quienes contraen matrimonio, deben establecer una comunidad de vida y amor. Pero también está ordenado al bien de la prole. Y el bien de la prole no es solamente generar hijos, generarlos y educarlos. Dios es ejercer la paternidad, la maternidad responsable. Y Cristo Jesús, Cristo nuestro Señor, ha elevado la alianza matrimonial a la dignidad de sacramento. Dese cuenta de algo. Dios crea al hombre, crea a la mujer y de una vez crea el matrimonio. El matrimonio y la familia son la primera institución creada por Dios. Y yo me atrevo a decir que es la institución más amada por Dios y por eso la más detestada. Por el enemigo y por todos los enemigos de Dios. Por eso se intenta siempre destruir a la familia y se intenta de mil maneras. Sin embargo, el Señor siempre lleva adelante su plan de salvación. Y el plan de salvación de Dios siempre va unido a la familia. Entonces aquí vemos en ese primer canon, en ese primer canon sí del derecho matrimonial, del código de derecho canónico, una definición descriptiva de lo que es el matrimonio. Lo primero, una alianza entre un varón y una mujer que constituyen un consorcio de toda la vida y que está dirigido por su misma índole natural al bien de los cónyuges y al bien de la prole. Y el bien de la prole habla de la generación de los hijos y de la educación de los mismos. Pero que Cristo el Señor elevó esa alianza matrimonial a la dignidad de sacramento. Por otro lado, como comenzábamos diciendo, entre bautizados, la iglesia católica no ve un contrato matrimonial válido si no es por eso mismo sacramento. La iglesia valora por supuesto el matrimonio civil y de hecho lo pedimos antes de contraer matrimonio eclesiástico. Lo valoramos por todo lo que él tiene. Allí aparecen las dos propiedades fundamentales del matrimonio. ¿Cuáles son? La unidad y la indisolubilidad. Fíjense que dice Adán, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Un solo ser. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán los dos un solo ser. Unidad. Unidad. Esta propiedad fundamental de la unidad descarta completamente la infidelidad, descarta completamente la poligamia, o sea, un hombre con varias mujeres, o descarta también la poliandria, una mujer con varios hombres. Es fidelidad, unidad entre el hombre y la mujer. Pero allí también aparece la otra propiedad fundamental, la indisolubilidad. Decía este canon 10.55 que es un consorcio de toda la vida. Y lo que Jesús dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Indisolubilidad. Hasta que la muerte nos separe, decimos nosotros así de modo muy rápido, es indisolubilidad. Unidad e indisolubilidad. Por otro lado, a veces nosotros también vamos a contraer matrimonio y nos equivocamos. Nos equivocamos porque ponemos todo el énfasis, todo el interés en los arreglos del templo, en el vestido de la novia, en la fiesta. Y pensamos que eso es lo que va a producir el matrimonio. Y no, es el consentimiento matrimonial la causa eficiente del matrimonio. Y fíjese que el canon 10.57 nos dice que el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestadas entre personas jurídicamente hábiles. Es el consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El consentimiento. ¿Qué es el sí? Fulano, ¿aceptas a fulana como esposa en las alegrías y en las penas y todo lo que sigue? Sí, acepto. Fulana, ¿aceptas a fulano como esposo? Sí, acepto. Ese sí es el consentimiento matrimonial que tiene que ser manifestado legítimamente entre personas jurídicamente hábiles. Una persona que jurídicamente no es hábil para el matrimonio es una persona que ya tiene un matrimonio previo, por ejemplo. O que no cumple algunas condiciones que son básicas para el matrimonio. Entonces, tiene que ser legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles y ese consentimiento ningún poder humano puede suplirlo. Nadie puede aparecer a darle el consentimiento matrimonial por usted. Pero ese consentimiento matrimonial no se puede improvisar. No es que usted llega a la boda entonces a pensar si digo sí o digo no. No, el consentimiento matrimonial nos dice el mismo canon 1057 que es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. O sea que es un proceso, un proceso, es un acto de la voluntad y todo acto de la voluntad exige conocimiento y libertad. Usted conoce lo que es el matrimonio, usted conoce a la otra persona con quien se va a casar. Y conociendo lo que es el matrimonio, conociendo las obligaciones, los deberes, los derechos, conociendo lo que es el matrimonio y conociendo a la otra persona sabiendo cómo es. Conociendo sus valores, conociendo sus virtudes, conociendo sus defectos, usted dice sí, me quiero casar con esta persona aquí y ahora. Pero usted no va a la iglesia a improvisar. Usted cuando llega a su boda, usted tiene que ya haber tomado esa decisión. O sea, el consentimiento matrimonial, como hemos dicho, es el acto de la voluntad a través del cual el varón y la mujer se dan y se reciben mutuamente en alianza irrevocable. O sea, para toda la vida. Pero fíjense, ¿quién puede contraer matrimonio? Todos aquellos a quienes el derecho no se los prohíbe. Ellos pueden contraer matrimonio. Y el matrimonio católico, aunque solo uno de los dos esté bautizado, se rige por el derecho canónico. Esa es la norma para nosotros como católicos. Hermanos, después de haber enriquecido con todos estos conocimientos que a lo largo de este compartir estamos llevando, muchos de ustedes tendrán interrogantes. Muchos de ustedes con este tema tan amplio tendrán muchas inquietudes también. Por tanto, vamos a dar pase a nuestro hermano Nataniel para que junto a nuestro hermano sacerdote Juan Solís nos siga ayudando a clarificar tantas dudas, tantos conceptos que usted y yo podemos tener en torno a lo que es el matrimonio, la familia, en el derecho canónico. Adelante, hermano. Padre, comentábamos un poco más acerca de causales que normalmente no vemos, y te lo mencionaba, dentro de estos procesos, causales que hacen que el matrimonio sea nulo, pero usted nos comentaba también que hay algunos muy específicos y que son más, usualmente están más presentes dentro de este sacramento. Usted nos puede mencionar un poquito todos estos que usted considera que están muy presentes o muy ligados actualmente en la unión del matrimonio en nuestra iglesia. Claro que sí. Fíjate, hay muchos más, muchos impedimentos más, pero quisiera mencionar de modo muy rápido el canon 1095. El canon 1095 nos dice, son incapaces de contraer matrimonio, ¿quiénes? Aquellos que carecen de suficiente uso de razón. No solamente son los niños menores de 7 años, sino que hay gente a veces con muchos años, pero que no tienen suficiente uso de razón. Este canon va dirigido a los deberes y derechos, a los derechos y obligaciones dentro del matrimonio. ¿Son capaces de asumirlos? El canon 1095.2, el numeral segundo de este canon, habla de aquellos que carecen de suficiente discreción de juicio, sentido común. Hay gente que cualquiera los engaña. Ah, es que él me dijo que me amaba, pero si no te amaba, ¿viste? La gente que te amaba de verdad es que él me dijo, ahí entra, por ejemplo, el problema del consentimiento. El consentimiento fue libre, esto es bien grave porque hay demasiada gente que tiene este problema. Quedó embarazada la muchacha y para tapar la falla, dice mucha gente, para que los papás no se enteren, organizamos rapidito el matrimonio y se casan, no porque quieran casarse, sino presionados por ese embarazo. O a veces los mismos papás, ajá, la embarazaste, ahora se casan, los obligan, se casan sin la debida libertad interna. Entonces el matrimonio no puede ser válido porque el acto de la voluntad, que es el consentimiento, no es libre. Y el numeral tercero son los problemas psiquiátricos. Las personas con problemas psicológicos muy fuertes, eso normalmente produce un matrimonio inválido. Y los problemas psiquiátricos, varios de ellos producen un matrimonio inválido. Claro, no todos los problemas, pero sí puede darse el caso y eso hay que estudiarlo muy bien. Para eso, toda la investigación prematrimonial que es obligatorio realizar con cada pareja que va a contraer matrimonio y los testigos que deben participar. Vamos a saltar los varios, pero quiero caer también de modo muy rápido en el canon 1108. Es el defecto de forma. ¿Qué significa esto? Que el matrimonio es válido solamente si es contraído ante el ordinario del lugar o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos y dos testigos. Yo soy de Guadarré, de esta parroquia, yo soy de un pueblito llamado Santa Isabel, un pueblo muy hermoso. Tengo muchísimos hermanos, muchísimos sobrinos, pero yo aquí estoy trabajando apenas hace dos años. Hermanos, antes de que yo viniera como párroco a Guadarré, cualquier familiar mío, cualquier amigo mío, cualquier sobrino, y de hecho me tocó que quisiera contraer matrimonio y que yo le presidiera su boda, había que pedir permiso al párroco. Pero es que ese es mi tío, seré su tío, seré su hermano, pero no tengo jurisdicción en Guadarré. Es el ordinario del lugar, normalmente el obispo, o el párroco y dos testigos. Pero si el párroco no pudiera, tiene que autorizar él o el obispo a autorizar a otro sacerdote o diácono. Si no, eso es inválido por defecto de forma y los testigos son igualmente esenciales. Bien, entonces, aunque sigue habiendo muchas otras posibilidades, sobre todo a través de ese canon 1095 que se desglosa en mil apartados, veamos qué es un proceso de nulidad matrimonial. Como ya dijimos, es un proceso investigativo que se remite al momento de contraer matrimonio. Aquí tenemos un grave problema y es que cuesta mucho hacerle comprender a la gente ese punto. La gente quiere llegar y contar por qué nos separamos. Y es que nos separamos por esto y por esto. No, cuénteme cómo llegaron a casarse, cómo estaban, la madurez, todo lo demás, cuando llegaron a casarse. Pero es que nosotros nos separamos, vuelva al principio. Y eso cuesta mucho a principio con la gente, que ellos quieren contar las causas de la separación. Pero es que esa no nos ayuda mucho. Es que hay que ir al principio a ver cómo estaban. Porque si se casaron válidamente y después la cosa se desmejoró, pues se casaron válidamente. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona, por ejemplo, cuyo matrimonio se rompió? Se rompió la unión matrimonial y ya no hay, y eso es importante también, ya no hay posibilidades de reconciliación. La iglesia siempre apuesta por la reconciliación, pero si ya no hay posibilidades de reconciliación, entonces la persona debe dirigirse al tribunal eclesiástico para solicitar que se investigue su caso, su situación. No va a solicitar que se le declare nulo, sino que se investigue. A ver, se hace un proceso. Ahí se le van a dar las indicaciones. Lo primero es un escrito que tiene que hacerse, le darán las indicaciones. Antes se exigían hasta 40 páginas como escrito inicial y creo que antes se pedían hasta 100. Después lo fuimos bajando bastante y conmigo terminamos con 5 páginas, pero yo les ponía por escrito qué puntos tenía que desarrollar. Y desarrollarlos bien, con toda sinceridad, porque en un proceso de nulidad matrimonial lo que se busca es la verdad. ¿Fue válido o no fue válido? Es lo que se busca ahí. Nadie demanda a otra persona. La persona que introduce la demanda de nulidad matrimonial está demandando es la validez del matrimonio, no está demandando a la otra parte. En la sentencia no termina diciendo fulano es culpable, no. La sentencia termina diciendo ese matrimonio fue válido o ese matrimonio fue inválido. Es lo que termina la sentencia. No se acusa a nadie y nadie termina como culpable, porque eso no es el objetivo. Si hay otras cosas, pues se tramitarán de otra manera. Pero en un proceso de nulidad matrimonial se busca es la validez o no de ese matrimonio. Lo primero es esa visita al tribunal, que normalmente hay una entrevista con el vicario judicial o con uno de los jueces, se le dan las indicaciones, se le dan la lista de documentos que debe presentar. Los documentos son partidas de bautismo nueva de ambos, certificado de matrimonio eclesiástico, es una carta del párroco porque se intenta que la persona esté incorporada a la parroquia. También se le pide que presente nombre, dirección y teléfono suyo y de la otra parte, porque la otra parte tiene que ser notificada y también que escuchar su declaración. Y unos cuatro testigos. Yo me encontré con un caso donde viajé casi 300 kilómetros a entrevistar a los testigos de ese caso. Que los testigos normalmente tienen que ir al tribunal a rendir su declaración. Pero cuando llego y me encuentro con los testigos, comienzo a preguntarle, no sé, no sé, no sé, si usted no sabe no puede ser testigo. No padre, que nos dijeron que vinieramos a firmar. Ahora, eso se hace muchas veces en asuntos civiles, usted va y firma, pero acá usted tiene que saber, tiene que conocer a la pareja desde antes del matrimonio, desde mucho antes, porque usted tiene que saber cómo fue ese noviazgo y en qué condiciones llegaron ellos a contraer matrimonio. Y tiene que conocer la pareja después que se casan para ver cómo se desarrolló esa vida matrimonial. Usted es testigo de lo que allí ocurrió. No es que va a firmar y ya, es testigo de lo que ocurrió. Entonces, puede presentarse, a veces hay pruebas documentales, también hay documentos oficiales que, fuera de toda duda, pueden presentarse en el proceso de nulidad matrimonial. Y usted, con todas esas pruebas documentales, más el escrito inicial, la declaración de la persona que introdujo la demanda, la declaración de la otra parte, las declaraciones de los testigos, entonces, si el asunto está por el canon 1095, se remite a un peritaje psicológico. Hay veces que no es solamente un peritaje psicológico, sino que la situación es más grave y se envían a un psiquiatra para un peritaje. Y todo lo anterior, más el informe del perito, permite al juez ya poder tomar una decisión. Pero antes de que el juez tome una decisión, aparece el abogado del diablo, aparece el defensor del vínculo. El defensor del vínculo, lo normal es que sea sacerdote y tiene que ser también, al menos licenciado en derecho canónico, el defensor del vínculo va a defender la validez del matrimonio y debe estudiar todo el expediente para ver si encuentra argumentos para defender la validez. Él, en su informe, no va a decir, este matrimonio es nulo. No. Puede ser que no encuentre ningún argumento para defender la validez y entonces dirá, no encuentro argumentos para oponerme a la declaración de nulidad de este matrimonio. Pero el que va a definir, al final, siempre es el juez, que tiene que hacer primero una síntesis de todo el expediente, de todas las declaraciones, de ese escrito inicial, de el informe del perito, una síntesis de eso y aplicarle el derecho. Justificar por qué lo declara válido, ya diciendo, ese matrimonio fue válido, así que no puede nadie casarse de nuevo porque es que ya está casado. O diciendo, ese matrimonio es nulo, pero ¿por qué? Por esto, 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 argumentando desde el expediente. Hay gente que cuando se le declara que fue válido el matrimonio, dice, no, pero es que ahí también ocurrió esto, pero usted no lo declaró cuando usted dio su declaración y lo que no está en el expediente no existe. Nos trabajamos con el expediente. Entonces, más o menos, ese es un proceso de nulidad matrimonial que cuando usted contrae matrimonio, ese matrimonio se tiene que registrar no solo en el libro de matrimonio en la parroquia, sino que se registra en el libro de bautismo. Cuando usted recibe la declaración de nulidad de su matrimonio, tiene que llevar ese documento a la parroquia donde fue bautizado para que se escriba también allí en su registro de bautismo que ese matrimonio fue declarado nulo y también en el registro de matrimonio para que usted pueda entonces contraer matrimonio. Normalmente, cuando alguien solicita un proceso de nulidad matrimonial es porque está pensando contraer matrimonio. Hay gente que lo solicita sin estar pensando contraer matrimonio porque le fue tan mal en esa vida matrimonial que quieren romper cualquier vínculo con esa persona. Pero lo normal es que ya están pensando, además ya tienen otra relación muchas veces. Padre, cuando hablamos de este proceso de investigación, ¿aproximadamente cuánto tiempo demoraría esta investigación desde que se presenta la persona ante el tribunal y hasta que ya el tribunal decide o envía ese, como usted lo dijo, ese decreto o envía esa sentencia a la persona de que su matrimonio está nulo? ¿Cuánto duraría ese proceso? La duración no se puede especificar por una razón muy sencilla. Hay casos que son muy claros. Hay casos que son clarísimos desde el primer encuentro. Es más, el Papa Francisco estableció los procesos breves ante el Obispo. A veces en una sentada, pero con los dos. En ese caso, se sienta uno con los dos, les toma una declaración claro que ya uno tiene que tener el escrito inicial y en el escrito inicial uno ve la posibilidad. Hay una serie de causales, unas cuantas, que pueden aplicarse de esa manera. Y en esas, con un mes, la sentada, el estudio del defensor del vínculo, más la sentencia, en máximo 45 días usted puede ya dar. Hay otros procesos que no pueden aplicar, no puede aplicarse el proceso breve. Hay que hacer el proceso completo, investigativo. Dependerá entonces de si las personas acuden cuando se les cita. Dependerá del número de casos, de expedientes que hay, porque hay que atender a todos los expedientes. dependerá de la claridad del asunto. Dependerá de muchas cosas. Antes era mucho más extenso porque había que hacer todo el proceso y después enviarlo a una segunda instancia. La segunda instancia de Panamá era Cali, Colombia, para que ellos vieran lo actuado en el tribunal de primera instancia y ratificaran lo que se había hecho y la sentencia, o no lo ratificaran. Se exigía una doble sentencia conforme. ¿Qué tal que lo enviábamos a segunda instancia diciendo nosotros que era nulo el matrimonio? Pero segunda instancia decía no, es válido. No hay dos sentencias conformes. Había que enviarlo entonces a la Santa Sede. La Santa Sede dirimía el asunto. O era válido o era inválido. La segunda instancia se ha eliminado, el Papa Francisco la eliminó, así que nos quedamos con la decisión del juez de primera instancia. Solo iría a segunda instancia si una de las partes presenta una apelación, solamente. Entonces, antes demoraba dos años, tres años, había procesos de muchos más años. Conmigo, yo los hice siempre muy rápidos y los últimos tiempos, en un proceso normal, yo estaba haciendo hasta en cinco o seis meses, pero muy rápidos. pero también hice muchos procesos breves, claro, ante el Obispo, pero me tocaba intervenir para ayudar al Obispo, pero la duración no se puede definir por eso, porque depende de cada caso. Entendemos, Padre, también que, usted lo mencionaba, que hay algunas de las veces que las personas llegaban al tribunal era porque ya querían contraer otro matrimonio, querían... Contraer matrimonio. Contraer matrimonio, perdón. Y estaban en miras a casarse. Entonces, ¿qué podríamos pensar nosotros? Lo decimos de manera ya de los feligreses, del pueblo, de la iglesia en sí. Cuando vemos estos casos, ¿cuál es la postura? ¿Cuál debería ser nuestra postura? Sabemos que, como hermanos, tenemos que ser acogedores, tenemos que también entender las realidades de nuestras... de cada uno de los matrimonios, de la familia y de cada una de las personas. Pero, también vemos en muchos lugares cuando una persona se casa después de haber tenido matrimonio, un sacramento de matrimonio, se casa después de la anulidad, se casa. Indica que no había tenido el sacramento, porque aunque tenía la apariencia, no había sido válido. ¿Qué... O sea, cuando vamos allá las personas, las personas muchas veces van a decir, mira, se va a casar de nuevo, no estaba decidido. ¿Cuál sería nuestra postura como fieles? El problema de esto es el desconocimiento. Derecho canónico en Panamá somos muy poquitos que hemos estudiado. Claro, en el seminario recibimos una formación básica, pero como especialidad, como especializarnos, somos muy poquitos en Panamá, y si nosotros como curas desconocemos bastante cómo será la feligresía. Y la gente piensa, si ya se casó una vez, y tienen muy claro, lo que Dios unió no lo separe el hombre, es hasta que la muerte lo separe, pero es cuando el matrimonio es válido. Cuando el matrimonio es válido, entonces hay matrimonio, y eso es hasta que la muerte lo separe. Lo que hace el proceso de nulidad matrimonial es investigar si fue válido o no fue válido, si existió matrimonio, si hubo matrimonio o no lo hubo. O sea, cuando se declara nulo es que se demuestra que no hubo nunca un matrimonio ahí. Toda la apariencia, quizás una fiesta impresionante, quizás un gasto de dinero, lo que quiera, pero no hubo matrimonio. Entonces, eso es lo que declara un proceso de nulidad matrimonial. En la iglesia, nadie está autorizado para juzgar. Tenemos que ser siempre acogedores, la fe se ofrece, no se impone. Nosotros tenemos que ser siempre de puertas abiertas, claro. Si usted vive una situación irregular, usted se casó, aunque sea inválido, pero usted se separó y se unió con otra persona, antes que se le declare nulo el matrimonio, usted está viviendo en pecado. Y, por ejemplo, no podrá recibir la comunión. Usted lo sabe. Dice San Pablo, el que comulga en estado de pecado, comulga su propia condenación. Y esa prohibición de recibir la comunión no es solamente para estos casos. Cualquier tipo de pecado grave que yo haya cometido, si no me confieso, pues no puedo comulgar. Porque es que lo que, o sea, nadie puede comulgar en estado de pecado. La feligresía debe ser siempre acogedora. Los sacerdotes siempre acogedores. Porque esa es la única manera de poder ayudar a una persona que vive en una situación, digamos, irregular, para que pueda enderezar su vida. Pero si lo rechazamos, ¿qué ayuda le brindamos? Ninguna. Claro, las cosas, las cosas son claras. Usted, que está viviendo en fornicación o que está viviendo en adulterio, pues no puede confesarse, pero sí puede recibir dirección espiritual. Los curas no podemos rechazarle. Usted viene, Padre, me quiero confesar. Pero usted no puede confesarse. Entonces, siéntese, vamos a hablar. Dirección espiritual es distinto. Porque cuando usted se confiesa, usted está arrepentido de todos sus pecados y ha hecho propósito de enmienda, usted va a romper con esos pecados. Pero si usted está viviendo en un pecado y va a seguir en ese pecado, entonces no puede confesarse. Pero sí puede recibir y debe recibir dirección espiritual y ojalá se le ayude para que pueda enderezar su vida. Tampoco podrá comulgar mientras se encuentra en esa situación. Y yo cada vez encuentro más gente que comulga en situación irregular. No sé si es que no lo saben, si nadie se los ha dicho. Si no lo saben, no tienen culpa. Culpa tendrá el que no se los dijo, el que no les informó adecuadamente. Pero la actitud nuestra debe ser siempre de acogida y ojalá de obediencia a lo que establece la iglesia. Mira, estos procesos no son nuevos. Toda la vida esto ha habido en la iglesia. Incluso, uno de los grandes rompimientos en la iglesia, la iglesia anglicana. ¿Por qué se dio? Porque Enrique VIII, rey de Inglaterra, quería que se le declarara nulo su matrimonio para casarse con otra mujer. la iglesia hace el proceso aunque fuera el rey de Inglaterra y no encontró nulidad. Declaró su matrimonio es válido. Entonces, él, para hacer lo que quería, rompió con la iglesia, organizó su propia iglesia, la iglesia anglicana y por supuesto hizo lo que quería. Pero, la iglesia en eso es muy seria. En eso es muy seria la iglesia. Yo, en estos procesos siempre que me tocó realizar y que fueron muchísimos, lo hacía con mucho temor porque como yo voy a declarar nulo un matrimonio que es válido. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Voy yo entonces a declararlo nulo y al declararlo nulo yo, las personas se vuelven a casar porque ya estaban casados. En cambio, cuando investigamos y descubrimos que ese matrimonio es nulo, es inválido, entonces, qué gusto, ¿no?, que la persona pueda realizarse y pueda casarse por la iglesia y ojalá ahora sí. muchas veces, se me había olvidado eso, muchas veces cuando se declara nulo un matrimonio se pone una cláusula de que la persona queda inhabilitada para contraer nuevo matrimonio si no está autorizado por el tribunal. ¿qué pasó? Usted se casó con este impedimento, por ejemplo, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, ay, usted se vuelve a casar así mismo como estaba, va a producir un nuevo matrimonio nulo. Tiene que demostrar que usted superó esa situación ya para poder contraer un matrimonio válido. Pero, bien, de esto podríamos hablar toda la vida y no acabamos, ¿no? Importante, padre. Y yo creo que hoy hemos aprendido mucho acerca de este sacramento, ¿no? Visto ahora desde el punto de vista del derecho canónico. Durante todas estas semanas hemos estado viendo en este mes de la familia viendo el matrimonio también desde muchos puntos de vista. También la parte civil, también tuvimos esta parte en las leyes hace unas semanas y también hoy tenemos este gran honor de estar acá en su parroquia, padre. Gracias por recibirnos y con usted ampliar un poquito el tema del derecho canónico, el matrimonio desde el derecho canónico. Yo quisiera, padre, que antes de despedirnos nos pudiera dar un mensaje a todas esas parejas que ya han contraído este matrimonio y que han estado también, viven momentos muy difíciles y como usted lo dice que lo primero que usted hace es tratar de que haya la reconciliación que ese sería como el primer paso antes de todo. Identificar también en estos matrimonios también momentos difíciles y que no sea a primera causa como uno dice a la primera ya se quieren ya quieren ir al tribunal ya quieren abrir el proceso sino que también haya esa parte de querer reconciliarse. Yo quisiera que usted le enviara un mensaje a todas esas parejas que viven momentos difíciles para que también desde la fe desde la oración puedan mantener firme el sacramento del matrimonio. Yo comenzaría esta parte diciendo seamos obedientes a la iglesia. ¿Qué problema hay? Que la gente anda buscando las cosas fáciles y si aquí el cura te dice lo que debes hacer me voy y me busco otro donde la cosa sea más sencilla. No, la iglesia tiene sus normas y la iglesia no está improvisando la iglesia no surgió ayer la iglesia tiene dos mil años de experiencia la iglesia sabe de todo esto es madre es maestra entonces escucha a la iglesia cumpla con todo lo que se pide para que pueda usted ir adelante y seguramente hacer un matrimonio válido ¿Qué podemos nosotros decir en esto que me preguntas? Pues si usted tiene conflictos dentro de su matrimonio luche por su matrimonio ¿Por qué digo esto? porque ¿Quién le dijo a usted que usted se casaba para ser feliz y que no habría dificultades dentro del matrimonio? En toda vida hay dificultades en todo matrimonio hay dificultades los seres humanos donde estemos producimos dificultades es más las dificultades nos hacen crecer nos hacen mejores entonces usted tendría que comenzar por escoger bien con quien se va a casar una persona que quizás sea pobre o rico eso no importa pero que le ame y que usted también ame y que se entiendan que haya diálogo que haya comunicación tiene que conocer muy bien por eso decíamos en cuanto al consentimiento hay que conocer el matrimonio en sí y conocer a la otra persona conocer entonces usted no puede ir a casarse de buenas a primeras me tocó un caso y de verdad que me pareció demasiado absurdo se conocieron un sábado el lunes se casaron por lo civil y el siguiente sábado se casaron por la iglesia a que cura se le ocurrió semejante barbaridad y al mes estaban pidiendo nulidad matrimonial y de hecho eso era nulo claro que sí pero ¿por qué actuar de esa manera? usted no se va a casar por la iglesia solo por el evento social por las fotos por la fiesta no usted se va a casar porque usted conoce el matrimonio conoce a la otra persona sabe que esto es un sacramento y está dispuesto a ir hasta que la muerte lo separe las dificultades siempre van a estar presentes si usted conoce algún matrimonio que nunca haya tenido dificultad preséntemelo por favor siempre hay dificultades siempre pero las personas maduras y el canon 1095 1 habla de la madurez y el 1095 2 también las personas maduras enfrentan las dificultades y resuelven intente siempre resolver las dificultades ahí está la felicidad suya en ir adelante tomados de la mano vamos juntos hasta que la muerte nos separe intente un proceso solo puede comenzar cuando ya no hay posibilidades de reconciliación muy bien padre y nuevamente le agradezco nos haya recibido aquí en su parroquia y también nos haya ampliado un poco este tema y por supuesto agradecerle por estar aquí y por también ser parte de este programa que ya le digo las puertas están abiertas para cada vez que usted necesite este programa pues siempre vamos a estar aquí gracias por este recibimiento acá en guararé seguimos con más de su programa Palante con Cristo en este mes dedicado a la familia visto desde muchos puntos de vista también enaltecer este rol de la familia como primera iglesia como el hogar donde nace también esa fuente de amor así que seguimos con más de su programa y agradecemos siempre su sintonía que tal hermano que te ha parecido todo este enriquecimiento de conocimiento que hemos tenido en esta jornada en este su programa Palante con Cristo Ezequiel padre me pareció un programa muy impresionante ya que hemos aprendido mucho sobre la familia en el derecho canónico sobre como camina la iglesia y muchos otros temas que abordamos en este programa y que bueno que tanto tu persona como la mía cuando nos acercamos a todo este enriquecimiento de la iglesia es un mar de conocimientos que quizás muchos no se han acercado a él ¿verdad? así es padre y nos enseña mucho como creyentes de la iglesia porque muchas veces no sabemos que esta existe y de una u otra forma en este programa nos lo enseña y es allí donde usted y yo le animamos también a Mar a nuestra iglesia madre y maestra que por medio de estas ondas radiales también por las plataformas por todos los medios usted y yo forma parte de esta escuela porque esto se ha convertido en una escuela ¿verdad? sí es padre y tanto tu persona como la mí muchos también estamos aprendiendo y estamos madurando tanto en la fe como incluso personalmente así mismo lastimosamente ha terminado el programa por hoy sé que vamos a seguir conociendo más sobre todo lo que nuestra madre iglesia tiene preparado para nosotros llegamos al final de una edición más de su programa favorito de todos los jueves Palante con Cristo gracias hermanos Palante yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar y yo lo voy a alcanzar